buenos días hoy voy a hacer una pequeña lectura ayer fue el cumpleaños de la mamá de flor ella fue a la florería a comprarle un ramo de flores para regalárselo luego de pagarle al flor y florista fue a su casa y puso las flores en un bello florero gracias gracias por escucharme adiós